¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! Me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah! No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana, y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento, y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco, con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver, y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera, y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió, y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¡Qué clase de agujero extraño es este! Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. ¡Debo llegar al otro lado de esa puerta! ¡Pero cómo lo haré! ¡Es muy pequeña! Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella, había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción Ah, voy a probar Y así, Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes Oh, desearía ser más grande El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo, decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico Y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar Quién le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar Debes responder a mi pregunta correctamente ¡Oh! Me encantan los acertijos Por favor Pregúntame Dime ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo Oh bueno Yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados Que le corten la cabeza Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo Ordenaré que te corten la cabeza Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder Ah, perdiste Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada De robar pastelillos con forma de corazón De la cocina de la reina Primero No sabes cómo se juega al croquet ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada Que le corten la cabeza Esto es absurdo Ni siquiera he robado nada Apenas llegué al castillo Y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana ¡Despierta Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh, qué sueño tan raro tuve! ¡Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees! ¡Esa es una historia muy extraña Kia! La próxima vez que estés leyendo Yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme Ok Pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes ¿Bien Tofu? ¡Sí! ¿Tuviste un buen cumpleaños Tofu? ¡Sí! ¡Muy bueno! Y mira todos los lindos regalos que tienes Mmm... ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada Solo que pensaba que la abuela Pudo haberme dado un mejor regalo Que solo una rosa Tofu No está bien que digas eso ¿No notaste su amor por ti Que la hizo volar Atravesando el país Para estar aquí contigo hoy? Amor Pero eso no es un regalo Quizás pienses diferente Una vez escuches La historia de la reina de la nieve La reina de la nieve Hace mucho tiempo En una pequeña aldea Vivían dos vecinos que eran mejores amigos también Sus nombres eran Gerda y Ken Se querían mucho el uno al otro Como símbolo de su amistad y amor Un día Ambos plantaron una rosa Cada uno en su jardín delantero Cada mañana iban juntos Y regaban sus plantas y las cuidaban Cuando el invierno llegó Gerda invitó a Kate ¿Por qué no vienes a mi casa en la tarde? Mi abuela prometió hacernos una taza de chocolate caliente Y contarnos una historia Está bien Gerda Iré cuando termine de hacer mis quehaceres Como prometió Kate fue a la casa de Gerda en la tarde Cuéntanos la historia de la reina de la nieve, abuela Bah No hay una reina en la nieve Todavía crees en esas historias Pero Kate no sabía que la reina de la nieve sí existía Y que tenía un espejo mágico En el cual podía ver a cualquiera Y justo en ese momento Ella estaba mirando a la sala de Gerda Donde estaban sentados No creen en mí, ¿verdad? Le enviaré mis flechas de hielo Que lo volverán frío Todo el amor se irá de sus ojos Y su corazón se congelará Y la reina de la nieve lanzó sus flechas de hielo hacia Kate Tan pronto como entraron en la casa de Gerda Llegaron directo a los ojos Y al corazón de Kate ¡Ay! Mis ojos ¿Qué está pasando? Me duelen ¿Qué pasa, Kate? ¡Ah! Mi corazón Me duele también ¡Kate! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? De pronto El comportamiento de Kate hacia Gerda cambió Oh, deja de ser una idiota, Gerda No pasa nada Aléjate de mí Diciendo esto Empujó a Gerda hacia un lado Y se fue a casa En los días siguientes Lanzó miradas frías a Gerda Y no le volvió a hablar amablemente Él ni siquiera iba a regar las rosas que había sembrado Una mañana Cuando Gerda estaba regando las plantas Vio a Kate subir a un carruaje Con una mujer que estaba vestida de blanco Tenía la piel como diamantes Y su cabello era de color plata Gerda supo inmediatamente que era la reina de la nieve Decidió seguirla Pero el carruaje se desvaneció en el aire Así que fue con su abuela Toma Mira en este espejo de mano Y sigue lo que te dice El espejo solo te dice la verdad Gerda tomó el espejo de su abuela Y miró en él El espejo le dijo que buscara el jardín de la flor Así que Gerda fue a buscarlo Mientras tanto Una vez que la reina de la nieve llegó al palacio Le dijo a Kate que se sintiera en casa desde ahora Esta es tu casa ahora Nunca te irás de aquí Y una vez que tu corazón se congele Serás mío para siempre De vuelta en la aldea Gerda encontró el jardín de la flor Y entró El jardín estaba lleno de las más hermosas flores que Gerda había visto jamás Se enamoró de ellas inmediatamente Pero no tenían olor las flores Sorprendida Gerda se agachó Y tocó una de las flores Para entender si eran reales Tan pronto como tocó una flor Volvió la fragancia de todas las flores Y la señora de la flor apareció frente a ella Gracias Le has regresado la fragancia a mis flores ¿Quién eres tú? Soy la dueña de este jardín Soy la señora de la flor ¿Puedes ayudarme? ¿Has visto a mi amigo Kate pasar por aquí? Se lo ha llevado a la reina de la nieve Oh no ¿La reina de la nieve? Ella fue quien se llevó la fragancia de mis flores Yo no he visto a qué cruzar por aquí Pero deberías intentar por el río en las afueras de la aldea Gerda agradeció a la señora de la flor Y se fue al río Allí vio un bote que la estaba esperando Se subió en el bote Y la llevó hasta un barco pirata A bordo del barco Gerda vio a muchos piratas Incluida una chica pirata Hola, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a mi amigo Kate La reina de la nieve se lo ha llevado No conozco a ningún Kate Y si lo supiera, no te lo diría Porque una vez que estás en el barco pirata No te puedes ir Debes estar aquí No, por favor Debes dejarme ir Kate es mi amigo Debo salvarlo ¿Amigo? ¿Dices? ¿Eh? Bueno Nunca he tenido un amigo Bien Te ayudaré Si prometes ser mi amiga Sí, por supuesto Me encantaría ser tu amiga Muy bien Toma mi reno Es el reno más rápido del mundo Y sabe dónde está el palacio de la reina de la nieve Gerda agradeció a la chica pirata Y subió a la espalda del reno Tal como la chica pirata prometió El reno sacó a Gerda Hacia el palacio de la reina de la nieve En un momento Gerda se bajó del reno Y entró en el palacio ¡Key! ¡Key! ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mi amigo conmigo ¡Ja, ja, 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 ja! Tu amigo ya no existe más Míralo Parado allí en la esquina En solo unos minutos Su corazón se congelará Y entonces será mío para siempre Gerda volteó a ver Hacia dónde señaló la reina de la nieve En la esquina estaba Kay Sus labios estaban azules Y sus ojos fríos Gerda corrió hacia él ¡Key! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! Como Kay no respondió Ella agarró su mano El toque de su vieja amiga Devolvió el color a los ojos de Kay Alentada por su cambio Gerda lo empujó ¿Recuerdas? Todas las veces que nos divertimos en casa Y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente Esto no tiene sentido Su corazón se congelará pronto Al oír esto Gerda no aguantó Y comenzó a llorar Cuando estaba llorando Sus lágrimas rodaron desde sus ojos Hasta la mano de Kay Tan pronto esto pasó Kay miró a Gerda Y sonrió Gerda Mi amiga Viniste por mí Esto es imposible Nada puede con mi maldición Ella trató de alejar a Gerda de Kay Y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda Cayó de su bolsillo Cuando la reina miró en él Le habló Reina de la nieve Te has equivocado Hay un poder más fuerte que tu maldición Y es el poder del amor Al oír esta verdad La reina de la nieve comenzó a llorar Y pronto se disolvió en una piscina de sus propias lágrimas Oh, ahora me siento terrible, Kia Creo que no he sido justo con la abuela Bueno, aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor, Tofu Sí, tienes razón, Kia Iré a verla y a disculparme No olvides darle un beso y un gran abrazo ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos Ayer llegó tarde a la clase Y la maestra lo regañó mucho John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes Antes de dejarlo ir a la escuela Dijo que ellos siempre lo molestan Y lo obligan a hacer las tareas domésticas Oh no, se debe sentir muy mal John es un muy buen chico Él no desobedece a nadie Él es muy bueno con sus primos A pesar del modo en que ellos lo tratan Eso es muy amable de su parte Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo Había una joven chica llamada Cenicienta La madre de Cenicienta había muerto Y entonces su padre se casó con otra mujer Que tenía dos hijas Un día el padre de Cenicienta salió a trabajar Y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra Y sus dos hermanastras Quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa Cenicienta Ya es temprano ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento madrastra Ya estoy a punto de servirlo Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno Su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también Y estaba a punto de comer Cuando su hermanastra puso su plato a un lado ¡Eh! ¡Lo odio! Sí, ahora que lo mencionas Realmente está horrible ¡Madre! ¡Haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra La he preparado como siempre lo he hecho ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado Así eran las cosas en su casa todos los días La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba Un día se hizo un anuncio en el pueblo Hagan saber a todos Que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche Y el hijo del rey, el príncipe encantador Se casará con alguna de las doncellas invitadas Todos en el pueblo están invitados Todo el pueblo estaba emocionado Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta No paraban de hablar en casa sobre el baile real Y así fue como Cenicienta se enteró del baile El baile real El príncipe encantador Todo el pueblo está invitado Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas ¿No será maravilloso? Tú, ¿estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían Y salían al baile el día siguiente Una vez se fueron, lloró amargamente De pronto, su habitación se iluminó Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar Tenía en su mano una delicada varita ¿Quién eres? Levántate niña, soy tu hada madrina Estoy aquí para prepararte para el baile real De verdad, nunca supe que tenía un hada madrina Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme No te preocupes por eso, mi niña Y así, en solo unos minutos, Cenicienta estaba lista para el baile real Cuando agradeció a su hada madrina Y subió al carruaje Recibió una importante advertencia del hada madrina Recuerda regresar a casa a las doce Si no, el hechizo desaparecerá Pronto, Cenicienta llegó al palacio Al entrar en el gran salón de baile Todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella Nadie pudo reconocerla Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras El príncipe encantador caminó hacia ella ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, su alteza Y así, Cenicienta y el príncipe encantador Bailaron juntos toda la velada Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj Recordó las palabras del hada madrina Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce Sin decir una palabra Soltó las manos del príncipe Y corrió fuera del palacio El príncipe corrió tras ella Espera, espera ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? Ni siquiera sé tu nombre Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie Y cayó en la entrada del palacio Salió de las puertas del palacio Y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa Una vez allí volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile Pocos días después Dos hombres del palacio se presentaron en su puerta La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado Ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa Solo puede quedarle a su amada Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla A la dama que le quede Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio Si hay señoritas en esta casa Por favor que se prueben la zapatilla Oh, sí, sí Estoy segura de que fue alguna de mis hijas La zapatilla le quedará a alguna de ellas Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla Una por una Empujaron y empujaron Pero no pudieron meter su pie Parece que no fueron sus hijas después de todo ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay Pueden retirarse Cuando los hombres del rey estaban listos para irse De pronto se abrió la puerta Y el mismísimo príncipe encantador entró ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla Sí, sí Pero ella es solo una sirvienta Sin embargo Cenicienta Cenicienta Ven aquí ahora mismo ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio Supo que había encontrado a su amada Tomó la zapatilla en su mano Y la deslizó él mismo en el pie de ella La zapatilla encajó perfectamente Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile El príncipe encantador la llevó al palacio con él Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas Por mentirles a los hombres del rey Y por tratar tan mal a Cenicienta Pero siendo una persona de tan buen corazón Cenicienta pidió que se les perdonara El príncipe se enamoró de ella Aún más por su generosidad Y vivieron felices para siempre ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! ¡Gracias por contarme esta historia! Se la contaré a John también Estoy seguro de que le gustará ¡Bien! ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde Buenas noches, Kia Buenas noches, Tofu Era así una vez Una solitaria pareja Que lo que más deseaba Era tener un hijo Bebían en una pequeña casita solitos En la parte trasera de la casa Había una pequeña ventana Desde la que se podía ver un espléndido jardín Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas Nadie se atrevía a entrar al jardín Porque pertenecía a una bruja llamada Damangote Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela Que es utilizada para hacer ensaladas Querido esposo Tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta Oh, pero pertenece a la bruja malvada Oh, por favor, haz algo Realmente quiero comer esas Verdezuelas Ok, querida Trataré de buscarlas para ti A la medianoche El esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas El hombre tomó las Verdezuelas Y su esposa hizo la ensalada y la comieron Pero esa misma noche Llamaron a la puerta Y el hombre supo que algo no iba bien ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón Pagarás por esto Oh, por favor, perdóname Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana Y ella las deseaba tanto Que no pude decirle que no Oh, si esa es la verdad Entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas Como tu esposa quiera Pero solo con una condición ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo El hombre asustado Aceptó la condición A medida que el tiempo pasó La pareja dio a luz a una hermosa niña Pero esa misma noche La bruja vino a su casa Y se llevó a la niña Dejando a los pobres padres Con una profunda tristeza Eres una niña muy, muy hermosa Te voy a llamar Rapunzel Y voy a cuidar de ti La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras Solo con una pequeña ventana El tiempo pasó Y Rapunzel creció Convirtiéndose en una hermosa joven Con largos y dorados cabellos Pero su belleza Era en vano Porque la cruel bruja Nunca le permitiría ir A ningún lugar La pobre Rapunzel Solo se paraba en la ventana A cantar Canciones tristes Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel Solía pedirle que dejara caer su cabello Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Un día Cuando Rapunzel estaba en la ventana Cantando canciones tristes Un apuesto príncipe iba pasando por allí Se detuvo Y miró a un lado y otro Para ver desde dónde provenía esa hermosa voz Oh, qué hermosa canción ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó Que la hermosa voz provenía desde la torre Quería subir a la torre Y buscó la puerta Pero no pudo encontrar ninguna Volvió a casa consternado Pero el canto de Rapunzel Llegó tanto a su corazón Que comenzó a ir todos los días al bosque A escuchar las canciones de Rapunzel Un día Estaba parado detrás de un árbol Cuando vio que venía la bruja Y escuchó lo que le dijo Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera Y la bruja escaló a la torre Oh, esa es la manera de escalar la torre Yo haré lo mismo Al día siguiente Cuando comenzó a oscurecer Fue a la torre Rapunzel, Rapunzel Deja caer tu cabello para mí Inmediatamente El cabello cayó Y el príncipe escaló Oh, ¿quién eres tú? Oh, por Dios Tú eres la doncella más hermosa Que he visto en toda mi vida Te has robado mi corazón Serías mi esposa Y vivirías conmigo en mi castillo Oh, mi príncipe Desearía que fuera posible Pero la bruja No me deja salir de esta torre Y si se entera de que estás aquí Va a matarte No me importa Vendrás conmigo ahora Ven, vamos Oh, príncipe Estoy lista para irme contigo Pero no sé cómo bajar de aquí Si dejo caer mi cabello ¿Cómo podré bajar yo? Tienes razón Debes irte de aquí ya La bruja volverá pronto Sí No te preocupes, Rapunzel Pensaré en alguna manera Y volveré mañana En el momento en que el príncipe Estaba bajando de la torre La bruja lo vio Oh, así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel Ambos pagarán por esto La bruja escaló la torre Luego de pedir a Rapunzel Que dejara caer su cabello Oh, me traicionaste ¿Cómo te atreves a pensar Que puedes traicionarme? Pagarás por esto La bruja tomó unas enormes tijeras Y cortó su larga y hermosa cabellera La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto Para que viviera en dolor y miseria Mientras tanto El príncipe volvió a la tarde siguiente A llevarse a Rapunzel 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 Deja caer tu cabello La bruja malvada dejó caer la larga trenza Que había cortado del cabello de Rapunzel Y el príncipe escaló la torre Sin saber el peligro que le estaba esperando Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana La bruja malvada soltó la trenza Solo para ver al príncipe caer de la torre Hacia los espinosos arbustos Que estaban debajo El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos Porque las espinas lo dejaron completamente ciego La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe Y él divagó en los bosques alrededor del mundo Sin poder ver nada Y sobrevivió en mínimas condiciones Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria Durante dos años Finalmente Llegó hasta el desierto Donde la bruja había dejado a Rapunzel De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada Y comenzó a gritar de emoción ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz Y cuando se acercó Rapunzel dijo Oh, príncipe Finalmente me encontraste Te extrañé tanto Estoy tan feliz de verte Que no puedo parar de llorar Dos de sus lágrimas Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él Y se aclararon de nuevo Y pudo ver con ellos como antes Puedo ver de nuevo Oh, mi dulce Rapunzel ¿Pero qué nos han hecho? Volvamos a mi reino La llevó a su reino Un año después Rapunzel dio a luz Una hermosa y preciosa pequeña niña Que se parecía mucho a ella Y vivieron felices para siempre Levántate, Tofu O llegarás tarde a la escuela Levántate, Tofu Oh Ah ¿Kia? ¿Tú? Ja, ja, ja ¿Qué pasó? Eso Eso fue Ja, ja, ja Lo sé, lo sé, lo sé Era yo en tus sueños Ahora levántate y prepárate Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí Un año después Se lo va a la familia KidsHot